Muchos de los alcornoques y pinos centenarios que pueblan el Parque Nacional de Doñana están muriendo de la noche a la mañana. El problema comenzó cuando el pasado noviembre murió el alcornoque de la Imperial, uno de los árboles más icónicos del parque. Su nombre se debía a que el águila imperial había escogido ese ejemplar para anidar en él. Los científicos del CSIC continúan investigando las causas por las que de repente y de forma inexplicable estos árboles se secan por completo. En Doñana se ha registrado una alta mortalidad de los alcornoques y los motivos están aún sin especificar, aunque podría deberse a factores como la sequía, la bajada del nivel del acuífero o invasiones de insectos.